Hoy es el evento de aniversario de Pokémon GO Así es, Pokémon GO ya cumple 6 años y tenemos un evento de aniversario El cual entre otras cosas tiene una misión especial que da Panzir y un Rotom de agua Rotom lavadora que antes solo estaba disponible en GO Fest Así que para toda la gente que no jugó al GO Fest anterior, anterior, no me acuerdo cual fue Es la primera vez que lo van a poder obtener, así que hay que hacerla sí o sí Y se supone que Panzir también va a salir salvaje en este evento Otra cosa que hay nuevo es este Pikachu con gorritos de torta Básicamente no se sentó en la torta, para los que entienden la dejo ahí Y nuestro objetivo del día de hoy es intentar sacar el Rotom lavadora Y sobre todo ver cuántos de estos macacos de fuego regionales salen salvajes Porque va a estar saliendo salvajes y en raids Así que me voy a dar unas vueltas por unas cuantas horas caminando a paso rápido A ver cuántos de estos macacos de fuego puedo encontrar Para ver si es viable incontentar sacar el Shiny salvaje o de raid Está bonito este Pikachu a todo esto, ¿eh? Sal de Shiny, no tengo idea, ojalá que sí Y aquí hay otro de estos Pokémon que me interesa mucho Que es el Charmander, porque creo que este sí puede salir Shiny Y tener un Charizard negrito con gorro sería tremendo Así que no perdamos más tiempo Y mientras voy completando la misión que es simplemente atrapar Vamos a buscar macacos Eh, eh, eh Vaporeon Random Está bien, bonito Hemos encontrado 7 Panseers Bastante poquito Pero al menos salen, ¿vale? Vamos a ver cuánto tenemos hora por hora Te diría que salen como cualquier otra cosa Pero no mucho ni muy poco Pero bueno La misión está completada, era súper fácil, ¿no? No nos demoramos casi nada Y el primer Pokémon que te dan en la primera fase de 6 Es un Fungus Ok, nice Sobre todo porque los Fungus dan extra polvo 500 de polvo por Fungus, lo aprecio También nos dan polvitos Y finalmente el encuentro y uno de estos Puffins Y me dan un Pikachu de estos con gorrito Y tenemos la segunda hoja de la misión Que sigue siendo fácil Pero esta vez son puras cosas con el compañero En los Pokémon cercanos vi este Charizard No sabía que iba a estar saliendo salvaje Sabía que iba a ser por evolucionarlo O que iba a estar en Rage Pero salvaje no sabía Y voy a ir a buscarlo Porque recuerda que los Charizards Pueden salir de por sí Shiny evolucionados Así que no sería malo poder encontrar Imagínate un Charizard negro con gorrito Ahí está Charizard No, pero bueno Tiene gorrito al menos O está con el frío y todo Igual nomás le pude A chuntar La verdad que los dos no se mueven con tanto frío Ojito, no está mal Vale Misión cumplida Segunda parte de la misión cumplida Vamos a recolectar todas las cositas Que nos dan Incluyendo el Pokémon Que es un Eevee Y también un Charmander con gorrito Vale Luego tenemos la tercera parte Que tiene que ver con fotos instantáneas De Pokémon No es muy difícil Tercera parte De la misión completada Sacar fotos fue facilito Mientras seguimos buscando macacos Y vamos a cobrar cositas Que ya no estamos cercando A donde está el Rotom lavadora Un Meowth Bueno Una piedra sí Así que probablemente la próxima etapa Tenga que ver con evoluciones Y este es un Panseer Mira aquí nos dan un Panseer Lo que se nos suma A nuestra colección de Panseers Del día de hoy Y llegamos a la cuarta parte Donde dice Ah bueno Es en general Camina dos kilómetros Consigo un caramelo Completas Vale Es general Y me dan un pase Quiero empezar a utilizar Los verdes que tengo Con Zapdos Cuando llegue Somos Team Instinto Y me gustaría ver Si puedo subir mi Zapdos Shiny 100% que tengo Al máximo Y ya veremos Por ahora tengo que seguir buscando macacos Pero lo único que veo Son estos bichos Hay muchos Pero muchos Ledyva Lo que está bien Porque me falta un Shiny Para la familia Pero quiero macacos también Está empezando a llover F No por favor cielo No Siguiente pausa Se puso a llover Así que estoy debajo de un árbol Para protegerme un poco Y ya completamos La sexta Hasta la cuarta parte Facilito Mira me dan Vaya piña plateada Caramelos raros Buenas recompensas El pase lo que más me interesa Y obviamente Aquí aparece un Pokémon Un Gable Buenas recompensas Creo que Las Las peores pueden ser El Pikachu Y el Charmander Porque realmente salen salvajes Pero El Gibo Y el Pansir Está muy bien Y yo sé que al final Dan este Rotom Que quiero Porque quiero ver Si puedo sacar uno bueno Son muy limitados Esos Rotoms Valorar esto Uh Maldito Pero bueno Y tenemos la siguiente parte De la misión Los regalos son mi debilidad Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer La segunda hora No nos fue muy bien Encontramos solo Cinco Pansirs Puede ser porque está lloviendo Y el clima realmente No es el ideal Y aparte que no puedo caminar tanto Porque está lloviendo Pero más o menos parece ser eso Es sin clima Unos siete por ahí No muchos No muchos Pensé que iba a encontrar Como quince por hora Pero vamos mal Fin Voy a esperar un poquito A ver si baja un poco la lluvia Porque está un poco más intenso Y así completamos la misión Y nos pegamos una hora y media más Vendo cuántos monos extra Podemos conseguir Paró de llover Y logramos completar La misión Vale La parte número cinco Que nos dan pociones Experiencias MT's Que bueno No pasa nada Polvos Un radar rocket Que eso siempre se agradece Para buscar el shiny shadow Por los polvos que dan Y toda esa clase de cosas Y un Pokémon Que es un Snorlax Que podía haber salido shiny Pero ok Snorlax es un Pokémon Que aunque ya tenga Uno nivel cincuenta Dos nivel cuarenta Siempre me va a emocionar De verlo Uno Porque no tengo Ni un shiny bueno Entonces tengo fe De que me salga de misión Dos Es precioso Y aparte que es muy útil Y siempre hay gente que Que no lo tiene Tengo la pantalla mojada Y se me cae Hoy no Siempre hay gente que no lo tiene Que puede venirle bien Me salió muy malo todo esto Y ahora pasamos a la parte seis Que ya está todo completado Experiencia 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 Lindo Lindo la verdad Para la gente que la necesita Y aquí es Dos mil quinientos de polvo Y nada más Ni nada menos Que el Rotom La Amadora Que vuelvo a decir Es un Pokémon Que ha salido solamente Una vez Y solo podías atrapar cinco Porque salía en las fotos O sea en las Instantáneas Que podías sacar En un GoFest Muy muy difícil Y me salió horrible Obviamente Vale ¿Qué más podía esperar? Era de esperar Creo que fue en el primer GoFest remoto Perdonen Creo que fue ahí Si no me equivoco Pero bueno Que salga gratis Ya era hora Ya era hora Está empezando a llegar de nuevo Voy a centrarme en los macacos Ahora que completé la misión Y voy a estar una hora y media Buscando macacos Y los veré en la casa Ya calentito Porque estoy muerto de frío Para ver cuántos pude atrapar En cuatro horas ¿Ok? Así que me voy En modo casa de macacos Extrema Ya estamos en casa Y momento de conclusiones Bastantes Panseer Es decir Los panseers Que atrapé el día de hoy 29 panseers Atrapados El día de hoy Básicamente En cuatro horas Atrapé casi 30 Lo que son casi Que siete por hora Pensando en que el clima Estaba lluvioso Y nublado Y no soleado Creo que si hubiera El clima de sol A lo mejor Podríamos obtener Unos cuantos más Así que Te diría que El ratio de aparición De estos macacos regionales No es muy alto Pero tampoco bajo Si sales Vas a encontrar Pero tampoco Es lo que más sale En el evento Así que si quieres registrarlo O sacar uno bueno Para evolucionar Está bien Para sacar los shiny Vas a necesitar Un poco más de suerte ¿No? Si farmeara esto Todos los días Quizás Pero quizás Un poco más de suerte Porque no salen tantos Lo que si Me sorprendió Es que Encontré Varios charizard De estos Dos charizard De estos Cumpleañeros salvajes De hecho no Tres Porque acá está el otro Y Gabites Encontré Cinco gabites El día de hoy Vi varios más En los alrededores Así que En términos de gabites Sacar caramelo de QL De Garchomp Y todo lo demás Está buenísimo Los charizard Quiero ver si puedo sacar Un charizard shiny De esos con gorrito Que sería epicardo Sería lo más épico Obviamente me encantaría Sacar este monito shiny Que ahora está habilitado Pero este lo veo Un poco más complicado Pero yo creo que igual se puede Pero en fin Espero que les haya gustado Este video Para que sepan Más o menos Cómo va el evento Y también Por favor Hagan esta misión Los que no hayan jugado Los kaufes del Rotom Porque esta es la primera vez Que se puede conseguir Este pokémon De manera gratuita Así que aprovechenlo Antes de que se vaya A la misión temporal Por favor Y una vez dicho eso Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor Denle like Y suscríbanse Que me ayuda mucho Y nos vemos En un próximo capítulo De Pokémon GO Disfruten el evento Aniversario tranquilito Nos estamos viendo Chao gente Los quiero Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Gracias.